¡Vecina! Jueves 22 de diciembre Jueves 22 de diciembre El consorcio empresarial Osoria Y su presidente, Carlos Osoria Celebra la noche buena en Bonao Con un espectáculo nunca visto En Tarima Los dos mejores del país El caballo, Johnny Ventura Y el torito, Héctor Acosta Desde las 8 de la noche En la avenida Niana Vargas Frente al monumento La leyenda viviente del merengue Johnny Ventura Y el torito, Héctor Acosta En concierto gratis Gratis para el pueblo de Bonao Un regalo El consorcio Osoria Y su presidente, Carlos Osoria ¡Esto es para gozar!